Siempre que tú quieras llámame, si me necesitas abrázame Si ves mi defecto mejorame, no me dejes solo acompáñame Tú like, tú y yo siempre en la calle Mejor es que tú y yo sé que no hay Nunca te vaya, contigo que me siento cómoda Ya no quiero tu madre Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Oye, tú siempre fuiste Ya de verdad, no voy a darte razón Para que te...